¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo mandé a los muchachos de aquí de Telemundo que yo quería una tarima para afuera, a las cámaras, porque queremos hacer algo afuera, con ambiente, la música, queremos hacer una fiesta. Hemos gastado $3,000 con eso nada más. Ay, bendito, yo siempre estoy regañado. Oye, nunca me hacen caso. Después que yo mandé a traer las cámaras para afuera, traje esta tarima, montaron todas las cosas. Chica, venga para acá, venga para acá. Siempre estoy regañado. Ahora sí, déjame irme aquí. Ale, le debes $3,000 a las personas que pusieron la tarima. ¡Ahí está Alex DJ! ¡Puerto Rico! Ahí está, ahí está. ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Son las 7 de la noche, un minuto y 38 segundos. Estamos aquí para que ustedes la pasen súper, súper bien en su casa, para que estén con nosotros, se olviden de todo por esta hora, para que usted la pase bien con su familia y se quede en su casa. Vamos a comenzar rápidamente, señoras y señores. Tengo por ahí la Lava Tómbola. Estamos preparados para Juego Nuevo, Juego Nuevo, la Lava Tómbola. Mira, ¿a quién le toca lavar hoy? Lavar la ropa es una tarea que se comparte entre todos en el hogar. Ariel limpia, levanta las manchas y da brillo. Acaba con el sucio difícil y ayuda a eliminar los residuos. Ariel Pots combina detergente concentrado, quita manchas, brillantador para dejar tu ropa impecable en cada lavado. Es tan sencillo lavar con Ariel Pots 3D1, que solo necesitas colocar una sola cápsula y meter la ropa a la lavadora. Echa el sucio difícil a la Lava Tómbola de Ariel. Así mismito es lo que nos están viendo ahora mismo en sus hogares. También pueden jugar en la Lava Tómbola de Ariel entrando a hoyquienlava.com. Diviértete con la Lava Tómbola de Ariel. Así que eso es para que sepa la gente. Ahí está. Hoyquienlava.com, Alex. Bueno, yo tengo el juego nuevo, J.D., tenemos el juego nuevo. Se llama Lava Tómbola. Tengo un participante por aquí. Vamos a ver por aquí. Tengo un participante. El participante, Adolfo Edgar, va a tener que tirar cinco camisas. Y después viene una participante. El más que eche camisas se va a llevar para su casa. Dos. ¡200 dólares en efectivo! ¡Bien! ¡200 dólares en efectivo! Tengo por aquí a Edgar. Edgar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tú eres de dónde, Edgar? De San Juan. Muy bien. Mira, Edgar, vamos a hacer esto. Yo tengo la modelo. Va a estar abriendo la puerta. Va a estar abriendo la puerta. Y entonces, Edgar va a tener la oportunidad de cada vez que Stephanie abra la puerta, pero el problema es que ya la va a soltar. Tú vas a buscar la manera de que entre por ahí para adentro. ¿Ok? El que más camisas eche adentro se va a llevar los 200 dólares. ¿Preparado, Edgar? Edgar, ¿con quién tú andas hoy? Con tu hermano. ¡Ah, andan en familia! ¡Qué bueno que andan en familia! ¿Está por ahí como se llama tu hermano? Edwin. ¿Y quién lava en tu casa? ¿Tú o tu hermano? ¿Quién? ¿Tu hermano? Tu hermano. Muy bien. Bueno. Edgar, ¿preparado? ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? Me dice el hermano. El hermano. Que si no gana, lava la ropa toda la semana. Ahí está. Edgar, si tú no lavas hoy, tu hermano que está ahí, te dice que tú vas a lavar toda la semana. ¿Sí? ¿Está bien preparado? Edgar, son 200 dólares. Recuerda que Stephanie va a estar soltando la puerta, tú vas a buscar la oportunidad de que la puerta no esté cerrada, obviamente entre más camisas heches adentro, mejor vas a tener cinco oportunidades. Primera oportunidad, listo, cuando quiera. Primera oportunidad, una, muy bien. Oye, este es pelotero, este es pelotero. Ay, por poco le da la modelo. Tiene una adentro y tiene tres tiras. Tres tiras y una adentro, Jadie. Vamos a ver. Tiene, ay, con cuatro tiras. Tiene cuatro. Edgar, tienes uno hasta ahora. Recuerda que es el más que echa adentro. ¿Preparado? ¿Listo? ¿Los fuimos? ¡Adentro! Son dos. Dos. Muy bien, muy bien. Edgar, pasa por ahí, mi amigo. Venga la próxima participante. Ahí por bien, por acá por aquí. Vamos a tirar por aquí la ropa. Y entonces, Iramit. Iramit, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Mire, Iramit, es bien fácil. Mira por aquí. Muchachos, mira lo que vamos a hacer. Usted va a tener cinco oportunidades de tirar ropa. De tirar la camisa, el pantalón, lo que haya ahí. Ya, mi amigo, echó dos adentro de la batómbola. Si usted echa más de dos, se lleva los 200 dólares usted. ¿Está bien? Preparada. Ok, ya saben. Tienes que tirar, pero el problema es que Stephanie va a estar soltando la puerta. Ok. Usted vele ahí cuando Stephanie esté por un ladito y tira. ¿Preparada? Iramit, ¿de qué pone usted? De caguas. Iramit, preparada. Tres, dos, uno. Nos fuimos. Ahí está la batómbola, señoras y señores. Hoyquienlava.com. Entra ahora mismo. Ahí está uno. Ahí hay uno. Tiene uno adentro. Hoyquienlava.com. Ahí está. Vamos al segundo. ¡Ah! Decide, decide hoyquienlava. ¡Oh! Casi, casi. Tiene uno adentro. ¡Ah! ¿Cuánto le queda? Le queda una. Le queda uno más. Una nada más. Ahí está el empate. Ahí está el empate. ¡Ah! Echaron dos y dos. Dos y dos, Alex. Ekal, ven para acá. Ekal, ven para acá. Desempate en este momento, Alex. Ekal. Iramid, venga acá, vamos a hacer una cosa. Yo se lo voy a dejar a su conciencia. Ven, ven para acá, Iramid. Hay 200 pesos. Si lo que ustedes decidan, yo hago. ¿Tú quieres ir a un desempate o le doy 100 dólares a ti y 100 dólares a ti? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres hacer? Dime, dime. ¿Te quieres ganar 100 y 100 o vamos a un desempate por 200? ¿Qué tú quieres ir a un desempate? ¿Desempate? ¡Ah, bien! ¡Ah, Ekal! ¡Ah, Ekal, desempate! Ahí es. Ahora fue. Ok, Iramid, dale para allá. Ok. Vamos a tirar dos. Dos. Preparado. Y a rayo. Y a mí. Oye, Ekal. Salió guapa. Salió guapa. Yo pensaba que iba a decir, vamos 100 y 100. Dos tiros. Dos tiros. Primer tiro es, mi amigo I. No puedo ser. Segundo tiro y último tiro. Vamos a ver. I. 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 Ahí está, entró. Iramid. Uno. Hoyquienlava.com. Ok. Iramid. Dos oportunidades. Ya tienes una aquí y una oportunidad más. Venga para acá. Iramid. Usted fue la que decidió irnos por todo o nada. Venga para acá. Ekal echó ¿cuánto? Uno. Uno. Iramid. Preparada. Tres. Dos. Cuando usted quiera, cuando usted quiera. Nos fuimos, maestro. Uno. Hecho uno. Ahora el desempate. Aquí está. Esto es empate. Empate de nuevo. Un y uno. Ekal. Mira para que se vayan para la casa los dos contentos. 100 y 100. Muy bien. Muy bien. Óyeme, acepta el reto tú también. El reto de Ariel. Visita hoyquienlava.com. Y deja que la lavatómbola de Ariel decida a quien le toca lavar hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Mira quién está ahí. Tatín, Tatín. El aplauso para Tatín. Dime, Tatín. Cuarto Rico gana. ¿Qué es la que hay? Cuarto Rico gana. Yo te sigo de público también. Eso es, Tatín. ¿Cómo está usted? Qué bueno verlo. Tatín, gracias, gracias. En la lucha, en la lucha, en la lucha. ¿Qué pasó, Tatín? Desde que se le cayó algo de aquí, le cayó algo de aquí. Ah, si esto no tiene bolsillo. Aquí está. Esto usted me lo da ahorita. No se preocupen. Ok, ok. Bueno, estamos bien aquí. Estamos contentos. Estamos contentos. ¿Le hago el chiste de la semana o le hago la magia? El chiste de la semana. Ah, cara. Y no quiere magia hoy. Vengo preparado con magia. Pues dale la magia. Dale la magia. Me encanta esto, me encanta. Mira, un saludito a Carmen de Cago. A Carmen. Tatín, si vas a hacer la magia, ¿para qué me preguntas? Y entonces, y a Karen y a Carlos que nos están mirando, saluditos. Nos vemos pronto. Mire, esta bolsita, ¿está vacía o está llena? Está vacía. Está vacía. Está vacía. Pero yo antes de esto me encantaría disfrutar de un chiclecito. ¿Usted sabe? ¿Un chiclecito? Sí, un chicle. ¿Usted se comió mis chicles, don Ale? No, Tatín, yo no he cogido nada. No, Ale, esto está vacío. Y tú llegas hasta ahora mismo y yo no le he dicho. ¿Tú no me cogiste esto? No, no. Y tienes algo en el bolsillo. Eso me lo da jorito. Espérate. Vamos a hacer magia. Vamos a hacer magia. Magia. ¿Dónde está Tatín? Está buena la canción. Está buena. Está pegado. China mondada. China mondada. Mantecado froticiado. Mantecado froticiado. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Pan chocolate y café. Pan chocolate y café. Hacemos así, pasamos las manos suavemente y ahora aquí sale una cajita nueva totalmente con los chicles. Ajá. Pero espérese, espérese, espérese. Ajá. Usted me dijo que me quería retar. Sí. Usted me retó cuando yo llegué. Eso es así. Si tú haces magia, tú no vas a lograr hacer lo que yo te voy a decir con algo que tengo en el bolsillo. Te lo dije, te lo dije. Tienes que dármelo lleno. Y yo le dije, pues yo se lo doy lleno. Lo que tiene en el bolsillo. En el bolsillo de la camisa. Chequéalo. Chequéalo. Sí, mía. No se acuerda que usted me dijo, yo te voy a retar con esto. Yo te voy a retar con esto. Usted se comió todos esos dulces, ¿verdad que sí? Sí. ¿Verdad que se los comió? Sí, se los comió. Y usted quiere que yo le restaure eso. Luego. Vamos a ver. Echelo ahí, échelo ahí. A ver, diga, china bondada. China bondada. Mantecado froticiado. Mantecado froticiado. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. ¿Pan chocolate café? ¿Pan chocolate café? Menta la mano. Y ahí va a ver el productor, perdón. Cuando el productor vea que usted me... Menta la mano. Esa cuarentena te tiene gracioso, ¿tadín? Estoy medio payaso. Ahí está. Ábralo, ábralo. ¡Añero nuevo! Ábralo, ábralo. Ábralo, ábralo. Para que se coma los dulcecitos. Buenísimo, buenísimo. Un aplauso para ti. Muy bien. Y siete, catorce. Saludos. Tati, me voy ahora con lo que a todo el mundo le gusta. Las preguntas fáciles. Vamos con las preguntas fáciles. Pegadísimo está este juego, señoras y señores. Vamos a regalar 200 dólares en las preguntas fáciles, Alex. Óyeme, ahora queremos aprovechar para darle las gracias a los profesores y al personal administrativo de National University College, NUC IBC Institute y NUC Online, de División Online, porque han hecho posible que los sueños de cada estudiante sigan vivos estudiando desde sus casas. Y de paso también damos gracias a esos valientes, a los que no se quitan los estudiantes. Todos son un orgullo para National University College, NUC IBC Institute, NUC Online Division. Y si tú también quieres convertirte en profesional, llama hoy y puedes matricularte sin salir de tu casa. En National University están para ayudarte. Llama ahora mismo al 1-800-917-8687 o al 787-589-8227 para ayudarte. Elisa, vamos a comenzar las preguntas fáciles. ¿De dónde viene, mi amor? De Bayamón. De Bayamón. ¿Estás preparada para las preguntas fáciles? Sí. Ok, mira, tú vas a tener un minuto. Yo voy a empezar a hacer preguntas y preguntas. En un minuto, el más que me conteste las preguntas fáciles se va a llevar, gracias a National University College, 200 dólares en efectivo. 200 dólares. ¿Preparada, Elisa? Ok, si no usted sabe la contestación, me dice paso. ¿Está bien? Me dice paso rápido. Si le haces preguntas de comida, es bueno porque le gusta el churrasco a ella. Ok, vamos preparado. Súbeme aquí, por favor, Jessy. ¿Preparado? 3, 2, 1. Preguntas fáciles. ¿Qué necesitas para prender un televisor a distancia? Control. Muy bien, correcto. ¿Qué se necesita para que la grabadora una papeles? Clip. Correcto, grapas. Correcto. ¿Con qué debes lavar tus manos para no portar un virus o gérmenes? O agua jabón o janitizer. Correcto. ¿Qué necesitas cuando un celular se le va la batería? Un cargador. Correcto, punto. Próxima pregunta. ¿Para qué utilizas un lápiz? Para escribir. Correcto. Próxima pregunta. ¿Qué necesitas para que una lámpara alumbre? Una luz. Correcto. Una bombilla. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Para qué utilizas una silla? Para sentarme. Correcto. Próxima pregunta. ¿En dónde se aplica el lipstick? En los labios. Correcto. Próxima pregunta. ¿Cuántas películas han salido de Harry Potter? Siete. No. Ocho. Próxima pregunta. ¿Qué significa? Tiempo. Ocho. Mira. Ocho. Yo creo que rompió el récord. Elisa ha roto el récord aquí, oíste. Tienes ocho preguntas. Muy bien. Pasa por allá. Muy bien. Hasta ahora mi amiga está ganando. Vamos a ver. El más preguntas que haga correctamente. Se va a llevar los 200 dólares para su casa. Preguntas fáciles. Aquí tengo a Rafael. Rafael, buenas noches. ¿De qué polo viene, Rafael? De Guaynabo. Rafael, ¿usted trabaja, estudia? ¿Está trabajando? No. Ahora mismo no está trabajando. Soy balbero. Pero es balbero. Claro. Usted es balbero. Y la balbería está cerrada. Chachos, necesitamos de ese hombre. Necesitamos ahora mismo. Si no, pregúnteme a mí. Necesitamos de los balberos. ¿Pero quién es Puchita? Pregúntale por el Puchita. ¿Quién es Puchita? Puchita. Puchita, Puchita. ¿Quién es Puchita? Es mi perrita. Ah, es tu perra, Puchita. Es mi perrita, Puchita. Ah, tu perra, Puchita. ¿Y es grande o es chiquita? Chiquita. Es chiquita. Tú la quieres mucho. La quieres mucho. Muy bien. Mira, mi amigo el balbero, preparado. Tres, dos, una. Comenzamos. ¿Qué significado tiene el color negro en un velorio? Funeral. Funeral o luto, correcto. O luto. ¿En qué próxima, en qué municipio encuentra la playa flamenco? Culebra. Correcto. ¿Qué significado tiene la bandera roja en una playa? Paso. No acto para bañista. Próxima. ¿En qué municipio se encuentra la cueva? Camuy. No. Ahora sigo. ¿Quién aparece en el billete? No te oigo. Vamos, vamos de nuevo. Vamos a ver que estamos teniendo problemas ahora mismo con el micrófono de Alex, pero le vamos a cambiar inmediatamente. Así que, por favor, necesitamos dejarlo en 25 segundos para seguir con las preguntas rápidas. Exacto. En 25 segundos. En 25 segundos. Está muy bien. Continuamos. Ok. Continuamos ya. ¿Quién aparece en el billete de 20? Paso. Andrew Jackson. Próxima. ¿En qué pueblo de Puerto Rico ocurrió la tragedia de Mamelles? Paso. Ponce. Próxima. ¿En qué pueblo se encontraba el hotel Dupont Plaza? No te oigo. Paso. Próxima. ¿En qué país asocian la bebida alcohólica a tequila? En México. México, correcto. Tiempo. Son tres. Tres acertados. Pase por allí, mi amigo. Venga para acá, mi amiga. Por aquí viene Jocelyn Cruz. Es ama de casa. Le gusta la música de Luis Fonzi. Es de Bayamón. La comida favorita es pasta. Jocelyn, ahora necesito que los participantes me escuchen yo por los audífonos. ¿Se puede? Este micrófono se escucha por los audífonos. Ok, pues quítate los audífonos. Muy bien. Jocelyn, ¿de qué pueblo vienes, mi amor? De Bayamón. ¿Estás preparada? Ok, echate un poquito más para acá. Listo, preparado. Minuto. Tres, dos, uno. Comenzamos. ¿En qué país escuchas la frase, qué es lo que? Oye, ¿qué es lo que? ¿Qué país? Puerto Domingo. Sí, República Dominicana. Próxima. Tiempo polarizó la frase, estamos bien. Vaponi. Vaponi, correcto. Próxima. ¿Con qué logo se identifica el superhéroe Flash? En el pecho. Con un rayo, correcto. Próxima. ¿En qué municipio encuentras los baños termales? Fácil. Pasa. Pasa. Cuamo. ¿Cuántos son los panelistas principales del programa Dando Candela? Cuatro. Cuatro, correcto. ¿Cuál es el líquido principal y fundamental que usas para hidratarte? Agua. Agua, correcto. ¿Cuál es la capital de Francia? París. Próxima. ¿Cuántas cuerdas tiene un violín? Tiempo. Cuatro. Son cinco acertadas. Cinco acertadas para Jocelyn. Próximo participante ya viene por ahí. Buenas noches, Luis. ¿Cómo está mi amigo Luis? ¿Todo bien? ¿De qué polo vienes? De Cagua. De Cagua. Pégate un poquito, por favor. Luis, vamos a comenzar rápido. Preguntas fáciles. ¿Usted es retirado o trabaja? Trabajo, pero ahora mismo estoy desempleado. Sí, ahora mismo está desempleado. Trabajo con WA Windows and Doors. Ah, muy bien. Pero ahora mismo está todo parado. Está todo parado. Muy bien. Pero ya usted verá que va a estar todo bien. Vamos a comenzar. Señoras y señores, primera pregunta ya. ¿Cuál es el animal más alto de la Tierra? Paso. La jirafa. Próxima. ¿Cuántos años duró la guerra de los 100 años? Paso. 116. Próxima pregunta. ¿En cuál temporada de Hexatlón resultó ganadora Valeria Sofía? La segunda. Correcto. Próxima. ¿Qué significa izar? Paso. Subir la bandera. Próxima pregunta. ¿Cuál es el color que representa la esperanza en Occidente? Verde. El verde. Correcto. ¿Cómo se llama el payaso que interpreta Raymond Arrieta? Paso. No está tingue, trompetilla. Ok. Próxima. ¿Quién descubrió la penicilina? Paso. Alexander Fleming. Próxima. ¿Qué tiene que romperse antes de usar? De comer, de usar. Paso. El huevo. El huevo. Próxima. ¿Qué tiene cuatro patas y no puede caminar? Una mesa. ¿Qué se rompe en el agua pero nunca en la tierra? Tiempo. Las olas. Oye. Gracias, mi amigo. Pasa por ahí. Dos. Dos. Ok. Pasamos ahora. Aquí está María Díaz, supervisora de mantenimiento. Le gusta todo género de música. Este es Río Piedra. Así que ahí está. María, ¿cómo estás, mi amor? Bien. ¿Tú eres de qué pueblo? San Juan. De San Juan. ¿Tú querías enviarle un saludo a alguien? A mi mamá. ¿Le envíale un saludo? Mami, te envío muchos saludos. Te quiero mucho. ¿Cómo se llama ella? Claro, Ortiz Ayala. ¿Y ella vive solita o vive contigo? No, con su esposo. Ah, con su esposo. Sí. ¿Y ella está tranquilita allá con su esposo? Sí. Está bien. ¿Ella ya es mayorcita? Sí, 75 años. 75 años. Ah, bueno. Y la putaron un dedito. Ah, ok. Y está en la casa tranquilita. Está en cuarentena. Correcto. ¿Y le gusta Puerto Rico, gana? Ah. Gracias. Envíale un besito, mi amor. Dios te bendiga ya a tu esposo. Que se queden ahí tranquilitos. María, ¿sabe cómo es esto? Sí. Ok. Tiempo ya. ¿Qué pueblo es conocido como la ciudad del grito? Lari. Correcto. Punto. ¿Cuál es el nombre de pila completo de Walt Disney? Walt? No. Seguimos. En el Chavo del Ocho. ¿Cuál es el nombre de pila del personaje al que suelen llamar con el apodo de Kiko? Carlos Villagrán. No, Federico. Próxima. ¿Qué nombre tenía Hércules en la mitología griega? Paso. Próxima. ¿A qué elemento pertenece el signo de Aries? Paso. Fuego. ¿A qué elemento pertenece el signo de Tauro? Paso. Tierra. ¿A qué elemento pertenece el signo de Leo? Paso. Seguimos. ¿Para qué se utiliza la pintura? Pintar. Para pintar. Muy bien. ¿En qué dedo va el anillo de boda? En el índice. En el anular. Próximo. ¿De qué color vemos las nubes? Tiempo. Son dos acertadas. Muy bien. María, gracias por estar con nosotros. Próximo participante. Aquí está Mario. Mario Cotto. Que trabaja en hotel. Es de Levita donde trabaja. Y le gusta correr motoras. Mario, pégate de aquí, por favor. Mario. ¿Usted trabaja en hotel? En el Intercontinental. ¿Está cerrado ahora mismo? Sí. ¿Y lo van a cerrar por ahora? Por el momento, sí. Por el momento. Ese es el hotel que salió el corazoncito. Hicieron el corazoncito. Pero ya usted verá que va a estar. Claro que sí. Sí, sí, sí. En el nombre de Dios. Mario, preparado. Vamos a jugar por 200 dólares. Ya. ¿Quién es el presentador de Puerto Rico Gana? Alex. Muy bien, correcto. ¿Para qué utiliza un cepillo de dientes? Para lavarse los dientes. Correcto. ¿Cuál es la mitad de seis? Tres. Correcto. ¿Cuántos huevos hay en una docena? Doce. Correcto. Un par de zapatos. ¿Cuántos zapatos tiene? Dos. Correcto. ¿Quién es el único que no pierde en un juego de balocesto? El que gana. No, el árbitro. Próxima. ¿De quién se enamoró Mickey Mouse? De Minnie. Correcto. ¿Para qué necesitas un portarretrato? Para montar un cuadro. No, para poner una foto. Próxima. ¿Qué necesita en los pies una bailarina de ballet? Las zapatillas. Correcto. ¿Qué usas para decorar una ventana? Pasa. Pasa. ¿Con qué? Cortina. ¿Con qué se despertó la bella durmiente? ¡Tiempo! ¡Un beso! No pudo. No, esa no es verdad. Son siete. Siete sentadas. Gracias, Mario. Pasa por ahí. Lo hiciste excelente. ¿Quién me queda por ahí? No. Se acabó la hora. La ganadora. Venga para acá. Elisa Reyes de Jesús, mamá de casa. Elisa. Bayamón. Elisa, te llevaste 200 dólares. Gracias a National University College. Muchas felicidades, mi amor. Muchas felicidades. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!